Continuamos con el tema de álgebra y en esta ocasión veremos cómo se realiza la factorización de polinomios. En esta ocasión en especial veremos el caso de la factorización por medio de la búsqueda del factor común. A continuación se nos presenta factorizar el siguiente polinomio. En el siguiente ejemplo se nos pide factorizar la siguiente expresión algebraica, 10b más 30ab al cuadrado. En este caso, como seguimos con el ejemplo de factorización por factor común, lo que vamos a hacer es precisamente buscar el factor común. En este caso primero observamos nuestra expresión algebraica y nos percatamos que dentro de las variables que tenemos en común, en todos los términos es precisamente la letra b, la variable b. Otro detalle que nos percatamos al observar precisamente nuestra expresión algebraica es precisamente los números asociados a las variables. En este caso tenemos 10 y aquí tenemos 30. De ahí también nos percatamos de que si divido 30 entre 10 nos va a dar como resultado 3. De ahí entonces observamos que precisamente el factor común es 10ab. Precisamente porque a partir de 10ab al multiplicarlo o encontrar números que multiplicados entre sí nos den toda la expresión, es precisamente los factores que tenemos en común. Entonces de ahí tenemos 10b. Entonces de ahí tenemos 10b y después lo vamos a multiplicar. Colocamos precisamente los paréntesis que nos indica que vamos a realizar una multiplicación. En este punto el siguiente paso es preguntarnos precisamente qué números multiplicados entre sí o qué variables multiplicadas entre sí nos van a dar precisamente la expresión original, es decir, esta expresión completa. De ahí entonces que la pregunta es ¿qué número multiplicado por 10b nos va a dar precisamente de nuevo 10b? Obviamente es 1. Y bueno, es 1 positivo, ¿verdad? También hay que estar atentos a los signos. El siguiente paso sería entonces preguntarnos qué variables y qué números debemos de multiplicar por 10b por 10b para que me dé como resultado 30ab al cuadrado. De ahí entonces primero lo que nos percatamos son los signos. Si se fijan aquí tenemos signo positivo, 10ab signo positivo, por lo tanto debemos de tener también un signo positivo. Recordemos ley de los signos. Si queremos obtener un signo positivo debemos de recordar que positivo por positivo nos va a dar positivo. El siguiente paso sería entonces ahora sí encontrar qué número multiplicado por 10 nos va a dar resultado 30. en este caso sería 3. Vamos a ver qué quieran. 3. Y el siguiente paso sería ahora sí empezar a observar las variables. En este caso ya tenemos una b y sería preguntarnos qué variables multiplicadas por b nos daría como resultado ab al cuadrado. Obviamente como no tenemos una b aquí debemos agregar una a, perdón, como no tenemos una a en esta expresión debemos agregar una a, entonces tenemos 3a, como ya tenemos una b, simplemente debemos agregar una b más para precisamente al momento de multiplicar b por b tengamos como resultado una b al cuadrado. Entonces colocamos 3ab. Así pues ya hemos factorizado la expresión y tenemos que la factorización es precisamente este resultado. Para comprobar si realmente una factorización la realizamos de forma correcta lo único que tenemos que hacer es nuevamente multiplicar. Vamos a realizar la operación. En este caso primero multiplicamos 10b por 1 y nos va a dar como resultado obviamente 10b. Otra vez si multiplico 10b por el siguiente término de la expresión algebraica que es 3ab tenemos que 10 por 3 nos va a dar como resultado 30. Y que 10, ahora sí las variables, 10b por 3ab tenemos que se queda la a y que al multiplicar b por b nos va a dar precisamente b cuadrada. Si observamos precisamente que el primer término tenemos que es 10b más 30ab al cuadrado es igual precisamente a la expresión que obtenemos de multiplicar precisamente la factorización que es igual a 10b más 30ab al cuadrado. Con lo cual completamos y observamos precisamente que nuestra expresión algebraica está bien desarrollada y está bien factorizada. Para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides darle clic al botón de me gusta este video.